Me huele la polva Hasta cuando se extrajimos señores Si no se torce, nos echamos en los pies Ahí está la señora Rosa Y la señora de vino Y el chavo de negro Y la señora de los garros Señora, ¿cómo da los garros? ¡Oh, que acomoden los huevos! ¡Venga, viene más gente! ¡Que se ve el ánimo! ¡Gente de Lázaro! Ayer estábamos en un balón y se hacía más relajo ¡Se le gana! ¡Venga, viene más gente! ¡Venga, viene más gente! ¡Venga, viene más gente! ¡Venga mirada! ¡El grito de la gente! ¡Sáquense las chelas! ¡El grito de la gente! ¡A cinco, a cinco los globos! ¡A cinco el globo, a cinco el globo! ¡Y hay oferta, dos por diez! ¡Y Rosa baila sola! ¡Era la rosa, rosa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rosa saludando como reina de la primavera! ¡Bien, con la señora rosa! ¡La señora rosa! ¡La señora rosa! ¡Que dice que vive el trato de Caldín! ¡Esta es la bandera! ¡No lo pago, ya va! ¡Eso, bonales! ¡Echa de ganas, bonales! ¡La regreso, la regreso! ¡Órale, ya se hizo un desviadero ahí! ¡Que se vea el ánimo de los chinelos! ¡El grito de misión A.E.I. ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Que se vea el ánimo, pues! ¡Señora! ¡El senador de el ánimo a las cinco! ¡Ya sienten, señora! ¡Ahí está el puente! ¡Pasen por el puente! El puente de San Francisco Ahí está el puente de la chica super poderosa Comprado Burruja De Yota y Mojojo ¡Ey! El puente de las señoras de la borra Así que el vino de la borra Ya se hizo grande el puente y ahora no hay quien pase Ahí está señoras y señores ¡Gracias!